¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico D'Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal Lojota ¿Qué haces Nico? Dado que estamos nuevamente reunidos para hablar sobre el último capítulo que ha salido de Better Call Saul Capítulo 4, temporada 6, temporada final Antes de comenzar les vamos a recordar que este video es puro spoiler Vamos a hablar de todo lo que ocurrió en el capítulo No vamos a realizar teorías importantes Simplemente vamos a conversar al respecto, a disfrutarlo juntos A charlar sobre esta linda serie que está en su última temporada Y quisimos honrarla y vivirla de una manera más profunda Haciendo este podcast semanalmente a medida que vayan saliendo los capítulos En carrera hacia el final En carrera hacia el final, una serie que además si queremos podemos decir que junto con Breaking Bad es una misma serie Así que es una gran época, es una época muy larga que marcó esta serie, se adueñó de una década o más De nuestros televisores y de nuestro corazón Capítulo 4 Arranca con dos, con una pareja Cuarentones Cuarentones, cincuentones Vestidos a tono Vestidos a tono deportistas con unas bicicletitas saliendo a dar una vuelta por un barrio bien Una vueltita por un barrio Unos caretas son Unos caretas Y hasta pensar, ahí deberían cambiar este color Habría que decir a la administración de los vecinos y qué sé yo Se quejan del color de una manera que te den un odio Las caras, las caras que ponen Nico Sí, un odio total Siguen pedaleando y cuando vuelven a la casa Esto es el mejor estilo Breaking Bad, Betel con Sol A medida que van entrando la casa ya sabemos que algo se va a develar, ya se sabe Y empieza a haber unos No tenés idea de cómo cierra Nico con todo lo demás Entran y hay unos duros, todos armados adentro de la casa Comportándose como si nada Conviviendo con ellos Uno que tiene un montón de cámaras Claro, y hay una habitación con un montón de monitores Siete monitores, uno arriba del otro, seis, siete monitores Una banda de monitores mirando lo que hay afuera de esa casa Y eso es todo lo que nos dicen Porque acto seguido comienza la intro No hemos hablado de la intro, Nico, brevemente No es hermosa la intro de Betel con Sol La intro de Betel con Sol es hermosa Es cortita, te muestran un par de detallecitos que hacen todo lo que es Sol Goodman Es muy linda Y son por lo menos cinco diferentes Más de cinco Cada capítulo es uno diferente Se han empezado a repetir ¿Cuál se repite? La actitud de la libertad Ah, bueno, yo pensé que cada capítulo era una distinta No, ha habido Ha habido varias Pero es muy linda Arranca Howard Yendo al psicólogo Donde cuenta cosas Cuenta un sueño Cuenta cosas muy divertidas En el psicólogo del chabón Te muestra Que el loco Es un bajón subida Es tan obtusa Subir al psicólogo como el mismo Es súper obtuso Cuenta que con la mujer está medio medio ¿Viste? Le hace así como un chiste de abogacía al psicólogo Sí, sí, sí La cuenta que es un Es un pobre diablo Howard Que lo único que le va bien en su vida son los negocios Exactamente Ser abogado Bien, bastante bien Dice el chabón ¿Viste? Como tenemos este Este cliente Que se yo Y Y es un pelotudo Un filmazo Un filmazo ¿El sueño de qué se trataba? ¿Vos lo recordás? No Porque Nimián lo empieza a contar Ya nos vamos Ahora nos vamos a ver Pero Ya nos vamos con Jimmy Dice eso Que su relación con su esposa Están como estancados Y acá Acá sí Y acá aparece De espaldas De espaldas Un personaje Un personaje Que es muy parecido a Howard Que sabemos que es Jimmy Porque tiene Tiene la llave La llave con la placa esa gigante Y está disfrazado de Howard Con ese bronceado falso Que es súper grotesco El peinado de Marley Lo tiene todo Nico Es muy Muy gracioso Es Jimmy Hundiéndose en lo que le gusta Que es hacer estas cosas De estar recontrajugado Se ensucia las manos Sí, sí Se ensucia las manos Le encanta, le encanta Nico Le encanta Ve que la La plaquita funciona Desactiva la alarma Pone un cono En el lugar en el que El auto de Howard Estaba estacionado Para que nadie lo use Y se lleva el auto Se lo lleva Acá ocurre algo Que es de Vital importancia Me parece Todavía no es en esta escena Porque cortamos una escena En la que está Kim Evidentemente Nerviosa Porque vemos que está Tenemos el zapatito El taco Golpeando repetidas veces Contra el piso Y se junta con este tipo Que es el tipo Con el que está trabajando Howard El tipo que vio la No podemos recordar No podemos recordar El nombre Que vio En otro capítulo Que a Howard Se le escapó una bolsita De merca Entre comillas Y empieza a hablar Con Kim Kim lo que tiene que hacer Es distraerlo Pero Se pone a hablar De cosas que realmente Le interesan Kim Como que de paso Hace una segunda jugada Respecto de Su propia vida Se junta con el chabón Y manda un mensaje Diciéndole Es ahora Ya está acá Blablabla Aparece El auto Choreado por Jimmy Disfrazado de Howard En unos Hoteles De poca monta Y vemos un personaje De Breaking Bad Hotel duerme fácil ¿Quién es? ¿Este personaje de Breaking Bad? ¿No te acordás? No Es la drogadicta esta Que Era medio amiga De De Jesse Que Jesse En un momento Como que estaba motinado En el hotel ¿Es la primera vez Que aparece En The Star Wars Soul? Sí Yo recuerdo En este mismo hotel Estaba en Breaking Bad La mina esta Que creo que le tiraba La goma a Jesse Que cuando Jesse Estaba re jugado Creo que hay un momento Así muy desagradable Y hasta creo Que incluso Acá No tiene No tiene el aspecto Tan destrozado Con Breaking Bad Me parece que en Breaking Bad Todavía estaba más hecha pija Lo cual sería un buen detalle La verdad que no lo recuerdo Capaz estoy diciendo boludeces Está ya medio en una Esta mina Aparecía por primera vez Cuando Hank Lo llevaba A Walter Jr. Sí A ver lo que hacían las drogas Y la deliraba Hank Era desagradable Le decía Eh amor vení Viste le hace así No Y la mina iba Porque bueno Le queda otra pobre mujer La cuestión es que Jimmy Le paga Por sus servicios De la calle Que no son simplemente La prostitución O las drogas Sino por Hacer lo que venga Pobre mujer Viste La sube al auto La sube al auto Al shower Y lo que tiene que hacer La mina es muy graciosa Que le dice Me gusta tu pelo Y lo que hace Es básicamente Pasa por donde está Kim Con el viejo este Y le atira la mierda De afuera del auto Diciéndole salí acá Puta Viste que es eso Pasa a toda velocidad El chabón Y se va a toda velocidad Con ese disfraz Con ese disfraz Y con el auto que dice Namaste El viejo lo ve Y dice ¿Ese era Howard? Kim se hace la boluda Y dice Ya no sé Se hace la boluda Bastante bien Bastante bien Y Cuando vuelve Jimmy A poner el auto Donde estaba Está el cono Ve que había el cono Que puso Lo habían corrido Y hay otro auto En el lugar Entonces ocurre Esta escena Que es muy graciosa En la que Estaciona en el lugar De al lado Que no Que tiene unas rayas Si Tiene unas rayas Como para no estacionar O algo por el estilo Y la cuestión es que En los demás espacios Dice Clientes solamente Claro Entonces tiene unos carteles Que están clavados En el piso Acá lo vemos a Jimmy Que intenta arrancar Uno de esos carteles Logra arrancarlo Después de mucho esfuerzo Y lo clava Segundos antes De que aparezca Howard Siempre a contrarreloj Siempre a contrarreloj Siempre a punto De que aparezca De hecho Se va corriendo Y está Ya el tipo Ya está Howard apareciendo A último momento A último momento Y Howard Ni se da cuenta Porque es Ni se da cuenta Ve que el cartel Está ahí Ya está Entra al auto Se toma el palo No creo ni que hubiese sido necesario Capaz que incluso No era necesario Una escena muy divertida Donde vemos a Jimmy McGill Haciendo A Sol Goodman Básicamente Porque todos Como se sabe Sol Goodman Es el alter ego Es el alter ego De Jimmy McGill El alter ego Guacho Exactamente Que bueno Sol Goodman Es It's All Goodman Pero se disfrazó De Howard Eso ya es Se disfrazó de Howard Increíble Kim lleva a la A la crackhead Al hotel de nuevo Y la mina dice Uh policías de nuevo Viste Mira un auto azul Lo cual Hace que salte la perdiz Kim se da cuenta De que la vienen persiguiendo La están siguiendo De que no es a la No es a la A la crackhead A la que están siguiendo No es a la mina Porque ella empieza a andar Ahora se va Y la siguen a ella Y la siguen a ella Los ve por el retrovisor Y cuando Los que la están persiguiendo Se rescatan De que ella los ve Doblan Exactamente Siguiente escena Y acá Nico Estamos pensando En Todavía en el auto Que vimos en el capítulo 2 Yo no lo sé Vos no lo sabés Pero en el momento Recordemos que el capítulo 2 Termina con que un auto Lo sigue Un auto Manejado Conducido por una persona Si Acá vemos un auto Acá vemos un auto No sabemos Si es el mismo auto o no No sabemos si tendrá algo que ver Pero sabemos que los estaban siguiendo Llegamos en la siguiente escena Jimmy y Kim regocijándose De todo lo que hicieron Jimmy le cuenta Todo por lo que tuvo que pasar Y Kim le dice Que aprovechó esa charla A pesar de todo Para Pegar otro laburo Pegar un side job Digamos Si Pero que siempre va Por el tema de Ayudar a la gente Si Todo el tema de la familia Y todo esto Que Que Kim tiene Y que Jimmy no Le cuenta que se abrió una puerta Exactamente Que genuinamente El tipo estaba interesado Esto nos hace pensar Kim Siempre queremos saber Que es lo que va a pasar con Kim Si El hecho de que tenga Una Una posibilidad Excelente Legal A futuro Esto va a funcionar Esto va a funcionar O se va a ir al carajo Porque Kim está jugando Dos juegos Un juego peligroso Si Que es el de todas las movidas turbias Correcto Y otro juego Y otro juego que es este Movidas turbias Por el hecho de hacer movidas turbias Si Porque le gusta Porque le gusta Y otro juego Que es El Esa cosa social Que tiene ella Que quiere ayudar a la gente Que no puede Costearse ayuda Las dos cosas le gustan Entonces Que va a pasar Viste Podemos hablar En un paréntesis De la posibilidad De que Kim muera En esa temporada Que es lo que El elefante En la habitación Ese es el elefante En la habitación Tal cual ¿Cuál es tu opinión? Para mí sería Viste Yo no Lo digo Desde mi parecer Yo creo que Matar a Kim Salvo Que sea de una manera Que haga Que todo cierre Pero Así en términos generales Si me decís En esta temporada Muere Kim Me parece una salida Muy fácil A mí también me parece Por ahí que sería lo fácil Nada ¿Hay indicios De que Kim va a morir? Indicios Para mí no O sea Siempre está la posibilidad ¿Cuáles serían los indicios? No está en Breaking Bad No está en Breaking Bad El segundo indicio De que puede morir Me parece que es el tono oscuro Y Y frío Viste que por ejemplo Acá están en esta escena Específicamente Están en su casa Todas las escenas En las que están en la casa Hay un tono medio lúgubre Todo azul Todo frío Correcto Lo cual hace pensar En En algo fantasmal En algo En el olvido En algo triste Porque uno ya sabe Que de un modo u otro Kim va a salir de la serie Y para los tiempos Breaking Bad Kim ya no va a ser parte Del juego ¿Vos qué pensás De estas teorías Que están circulando Por todos lados De que Kim Está en Breaking Bad Detrás de las sombras Me parece que no No Eso es una payasada Puede ser Pero me parece Que desde el punto de vista De los guionistas No cree Son mejores Son mejores Si hicieron toda esta serie Temporadas y temporadas Desarrollando súper lento Todos decíamos No Breaking Bad Va a aparecer En la tercera temporada Capaz que esta es la temporada En la que aparece Heisenberg No, no, no Lo están desarrollando Todo muy lento Y muy bien Y muy meticuloso Yo único Para hacer Si querés Para cerrarnos Si tenés algo más Para decir Pero yo creo que Algo que sería más triste Que Kim se muera Y que no sé Si sería una salida fácil Porque también Todo depende De cómo De cómo se llegue a eso Pero De que La historia El arco de Kim Digamos La historia de Kim Cierre con que En un momento Realmente Se termina Se termina el amor Y decide De dejarlo A Jimmy Como llegar a ese punto De No puedo No puedo más Con esto Jim la cagó Una y otra vez Y Kim La dejó pasar Una y otra vez Y es que Pareciera que lo que hay Entre ellos No es una relación Tanto de amor No, no es una relación De amor Es otra cosa Se quieren Sí, pero son Medio como una especie De picardía Por ahí yo creo que Jimmy La quiere Sentimentalmente Más a ella Que a él Eso desde ya Están juntos Están juntos En esto Eso está claro Están juntos Y se divierten Pero amor Muy difícil Me parece Yo lo que quiero decir Es que Si Kim muere La única manera En la que Kim Pueda llegar a morir Es si ella Es la única responsable De su propia muerte No creo que muera Por culpa de Sol ¿Por qué no creo Que muera por culpa De Sol O también conocido Como Jimmy Porque Kim Es un personaje Muy individual Y muy fuerte Exactamente Que ahora va a pasar Algo además Muy interesante Hay una conversación En la que se va A subrayar esto Kim es un personaje Muy fuerte Como para que muera Por culpa de Jimmy Si Si Kim va a morir Va a ser por su propia decisión O por sus propias faltas O por algo Que ella misma Se lo buscó No creo que sea Víctima de Jimmy Porque Kim No es una víctima No Victimizar al personaje Va a ser una estupidez Y no creo que los guionistas La vayan a victimizar Es un tema El de Kim Es un tema Porque además Hay muy pocas pistas Hay muy pocas pistas En este capítulo Creo que empiezan a haber Un poco más de pistas Ya vimos el corchito Del primer capítulo Vimos el corchito En lo de Saúl En lo de Saúl Que mal que me hace pensar En eso cada capítulo Que lo miro Kim se va Y ahora vamos a ¿Qué pasa si Kim se va? Se va Vamos a ver Qué más pasa Vamos a ver Kim le comenta acá A Jimmy Lo de Lo de los autos Que le están siguiendo Que le están siguiendo Y Jimmy le dice Que no se preocupe Que sabes Es muy bueno Lo que le dice Que ¿Sabes lo que está pasando? Le dice Te lo digo por experiencia Te estás sintiendo así Porque te salió bien La trama O sea Estás perseguida Le dice básicamente Porque estás haciendo Una chantada ¿Viste? Siguiente escena Jimmy va al laburo A donde están Al juzgado ¿Viste? Y todo eso Y lo detienen Y le dicen Cinturón Zapatos Y no sé qué mierda Él le dice Pero cómo amigo Le dice al chaboneste Zapatos, cinturón Y chaqueta Le dice el tipo Y lo mira al serio ¿En serio? Le dice Posta Pero soy yo Le dice Soy Jimmy Señor McGill Le dice Por favor Es protocolo Como camisolo Le dice Y todos lo empiezan A tratar así Como cortantemente Vemos a la señorita De la recepción Que acá es donde Jimmy La intenta Suavizar La intenta Como ablandar Para que cambie Una audiencia Con un peluchito Que vimos En la escena Del primer capítulo De esta temporada Vemos el búho ese Con un gorrito Y la mina Le corta el rostro Y le da unos papeles Para que llene Para solicitarle El cambio de audiencia Es Jimmy El búho No puede dibujar Es el búho Como que se hace El simpático Y le sale mal Ayuda A un compañero Con la máquina Expendedora de alimentos Que se le queda trabada Siempre que aparece Una de esas máquinas Nico Se va a trabar En una serie En una película Y va a ir alguien A hacerle truques Sí exactamente Jimmy le dice Tenés que hacer Como Barry White Le da un movimiento Así más sensual Y el tipo No le causa gracia A nada Hasta que Jimmy Lo encarga Y le dice ¿Qué pasa loco? El tipo le dice Se corrió la bola De que está metido Con el cartel Y bueno Se pudrió todo Básicamente Con Jimmy Más de lo que ya estaba Siguiente escena Vemos una escena Importante En la que Kim está En el camino En el diner El camino Con un cliente Hablando El cliente Un personaje Un personaje muy Particular Las cosas que dice Que le pide la comida Que Kim le dice ¿Querés esto? Sí Sí lo quiero Dice el chabón Viste lo come Y Kim ve Personaje fugaz Un auto No le vemos la cara No le vemos la cara Un personaje fugaz Un detalle nada más Ve un auto Y decide encararlo Porque está perseguido Y le Primero anota La patente Muy bien eso Muy bien Vemos que son dos tipos En el auto No es uno Como en el Capítulo 2 Acá puedo decir Una cosa No necesariamente Tiene que ser siempre El mismo auto Que la Siga No Ahora Sabemos que Better Consoli Breaking Bad Es caricaturesco En estos sentidos Que cada elemento Es un símbolo Viste Es una Es información Cada elemento Así que me extrañaría Si ese auto Del segundo capítulo Significa que los están siguiendo Los de Gustavo Me parece que Por ahí es después Que por ahí puede ser otra cosa Por una cuestión de esto Que significa Un auto con un personaje No es lo mismo Que un auto con dos personajes No es lo mismo Sí Puede que esté equivocado Puede que sea una pelotuela Que estoy diciendo Puede que esté queriendo Propósito Puede que sea propósito Veremos Cómo se resuelve Veremos cómo se resuelve Pero el hecho de que haya Varios personajes Siguiendo Sí A Jimmy y a Kim En un auto Hay dos tipos Que ponen cara Como la puta madre Viste Que ya empezamos con esto Buenísimo Estos tipos El peinado Sí Un pelado Y otro que maneja Con un peinado Medio Elvis Sí Kim los encara Y le dice ¿Me están siguiendo? Eh señora Le dice Cálmese Viste No pasa nada Le dice El tipo mejor ¿Por qué no vuelve? El tipo le tiene una onda ¿Viste? Y Kim le dice Yo creo que me están siguiendo Y si no se identifican Voy a llamar a la policía Los tipos entonces Le dicen Tenga un buen día Señora Y se van a la ver Y se toman el palo Discúlpeme El tipo además Esto me encanta El mafioso Casi como Educado Disculpen las molestias Señora Que tenga un buen día Le dice Se van Acto seguido A todo esto Todavía no sabemos De donde salieron Estos tipos No No sabemos Que efectivamente Le están siguiendo Todavía no sabemos Claro Sabemos que la están siguiendo Siguiente escena Yo pensé que ya venía La parte de Mike No Siguiente escena En el comedor del juzgado Jimmy comiendo solo En el patio de recreo Del juzgado Lo empieza a llamar Un montón de gente Uno atrás del otro Uno atrás del otro Lo empiezan a llamar Jimmy con el mismo cuento Speed justice Just for you Me encanta Me encanta además Como Bob Odenkirke Dice Speed justice Me encanta como habla Es Perfecto Les tira el cuento De que tiene la oficina Como en su oficina relámpago Una oficina relámpago Le está dejando A una señora A tener el spa De Urias Que le prestó El spa de Urias A la mina Y cuando llega al spa Está lleno De turbios Lleno de turbios El lugar Y este tipo ¿Qué onda J? El Mr. Spush No, no, perdón Es solo Spush Sí ¿Qué le dicen? Usted Vos sos el tipo ¿No? Le dice ¿Qué tipo? El tipo De Salamanca De Salamanca Le dicen Así que se corrió la bola Medio que se hace cargo Un poco Jimmy Y este personaje ¿Sabes qué? Lo voy a decir de esta manera A ver Este personaje Capaz que me comió un clickbait No me lo comí porque no hice click Pero mirando boludeces en YouTube Vi que hay un video que dice Análisis cuarto capítulo Y una flechita apuntando Un circulito Con la cabeza De este chabón ¿Es un personaje que tiene que ver con Breaking Bad? ¿Este o no? Motoqueros En Breaking Bad Preferí O sea Mantenerme Con la Honestidad De lo que yo Percibí De este capítulo Y no el ponerme A ahondar demasiado En teorías Pero tiene que ver con Breaking Bad Este personaje Si había un círculo rojo En la cara Probablemente era un clickbait O capaz Claro Generalmente son clickbait Pero si hay algo Yo no lo recuerdo Por lo menos Entonces vamos a hacer lo siguiente Si alguien De lo que está Escuchando esto Sabe que onda con el tipo este Spooch Con Spooch Dejen en la caja de comentarios Dejen en la caja de comentarios Y en todo caso Haremos la Respectiva investigación Si Entonces lo todo le dicen Como contentos Con que hay un abogado Que está dispuesto a todo Se corrió la bola No solo en el juzgado Sino en el Nuevo México Si En todos lados Entonces Sol Goodman los empieza A organizar Porque tiene El lugar De la De la China Esta Que hace El salón de belleza Lo tiene hecho un quilombo Con todos los turbios Se está quedando Es más me encanta Que le hace propaganda Y si alguien quiere Hacerse una pelicura Tiene la mejor Pelicuriada Al buquerque Les da números A todos Que me encanta Además Se nota en la manito Esto Me encanta Como a cada uno De los que les da El número Para ser atendido Le haces algún comentario Que linda tu campera Que linda campera El 7 de la suerte Le dice Es hermoso Es hermoso Es al Goodman Es al Goodman Este es al Goodman Sí, sí, sí Justicia para todos Dice Y Acá es cuando Se pone en el lugar Con este Spush Mr. Spush Le dice Y el tipo le dice Spush hace acá Y no tenemos No tiene más información No se dice nada más Al respecto Pero sabemos que es Jimmy de repente Teniendo un montón de clientes Sí, y Spush Está con ese otro tipo Además Son dos tipos Así como aquí ¿Tendrán más relevancia Estos personajes En el futuro? Por ahí no Porque yo creo que Lo que saco en limpio De acá es que Así como a Kim Se le abren puertas A Jimmy también A Jimmy también Cada uno por su lado Es cierto eso Mirá vos Hay una dicotomía Hay una dicotomía Que a Kim se le está abriendo Todo muy bien Por el lado social Por el lado del bien Y a Jimmy se le está abriendo Otra puerta Por el lado del oscuro Tenés mucha razón con eso Así que por ahí Sí se van Para lados contrarios Pero Acá ocurre algo En el siguiente escena Que para mí Da muchos indicios De posibilidades Sobre el futuro de Kim No voy a tirar teorías Porque obviamente Sabemos que todas las teorías Van a ser incorrectas Aparece Mike En el barcito este El camino Que le dice a Kim Básicamente Que los tipos Que la están siguiendo La están siguiendo Porque saben Que ellos estuvieron involucrados Con Lalo Salamanca Creen que Lalo Salamanca Está vivo Que básicamente Los deje Cada vez que los veas Deja los que te sigan Y en algún momento Van a parar de seguir Van a parar de seguir Muy corta Muy tranqui Me pareció Muy a lo Mike Muy a lo Mike Me pareció excelente Y un detallecito De la canción De esa country Que se escucha de fondo Muy tranquila Medio Purpiction Y además Sí, el lugar En el que está En el celular Muy tranquilo Kim le pregunta ¿Para quién trabajás? ¿Para quién trabajás? Y Mike le tira La frase hermosa Que le dice Te dije que iba a responder Todas las preguntas Que pudiera Y no dice nada más Eso evidentemente No lo puede contestar Y le dice Claro que no es policía Que no hay ningún policía Investigando Kim se rescata De que este Mike Ella primero le pregunta Ah, qué buenísimo Le pregunta Yo te conozco Viste Vos no eras Vos no estabas No eras el encargado Antes de eso Antes de eso Le dice Vos sos el tipo del desierto Que estuvo con Jimmy Sí, le dice Vos sos el tipo Que estuvo con Jimmy En el desierto Y cuando finalmente Se está yendo Mike Ahí le dice Hermoso Lo que le dice Le dice Vos no eras el encargado Del estacionamiento Del juzgado Era Y se va Ah, qué bien Qué hermosa Hermosa escena Buen momento Excelente diálogo Dos personajes que se encuentran Por primera vez Además Vos fijate que este es puro Diálogo de ficción Porque esto Ni en pedo ocurre Hacienda Vida Real Esto es hermoso Este es diálogo escrito Viste Dos personajes que se encuentran Por primera vez A esta altura del partido Sí Dos personajes Importantísimos Cortamos a la siguiente escena Gustavo Fring Entra a una casa Muy grande A la casa 1323 A la casa 1323 Que la vimos Al principio del capítulo Vimos otra casa Al principio del capítulo Creo que vimos La 1313 Si no me acuerdo La cuestión es la siguiente Que esta casa Vemos que Gustavo se mete Además me encanta Cómo te muestran Todas las secciones Que hace Gustavo Que son ultra prolijas Al nivel de Alguien que está loco Todo lo que es Así La secena de Gustavo Fring Solo Haciendo su vida De Gustavo Fring Solo Abre esa caja Con esos cuadraditos Para las corbatas Se saca la corbata La dobla Es espeluznante Con toda la paciencia Mientras se queda quieto Firme Con toda la espalda Re contra recta Mirando para delante Y acá Esto que habías dicho Acá lo vemos Acá lo vemos que el tipo Es re groso Además Mirá el pecho Que tiene los brazos Re contra grandes Boludo Y un chaleco Y un chaleco antibalas Y un chaleco antibalas Que vos habías dicho Una cara como de frustración Se acomoda de nuevo El arma Como si le molestara Acá pone una cara Muy rara Cuando se saca el arma Está respirando Fuerte Es muy raro Toda esta escena Las caras de Gustavo Son Son enigmáticas Es una pared De ladrillo Se vuelve a acomodar El arma En la pierna Va a un lavarropas A un lavadero Deja la ropa Sigue con esa cara Como de que está podrido Abre una puerta secreta Que es doblemente secreta Porque corre un mueble Que es muy agradable Como lo corre el mueble Como que está hecho Con un muy excelente material Abre una puerta secreta Y pasa por un túnel Que lleva A otra casa Y acá encontramos A los dos personajes Del principio Del capítulo Que están hablando En la mesa Como si nada No le dicen nada Hablan de juegos de mesa Hablan de juegos de mesa Es rarísimo esto ¿Qué onda Con esos tipos? ¿Cuál es la relación Que tienen? Actores pagados ¿Cómo se llegó a eso? Actores pagados Pero No pueden estar actuando Todo el día Viven ahí Sí Viven con algún tipo De trato O algo por el estilo El tipo se mete En la casa Llena de duros Acá está Esta sí es Y acá está Mike Tenían razón Esta es la casa Donde están Los monitores Esta es la casa Donde están los monitores Que estaba conectada A su casa Lo cual es Es raro Y acá vemos Que lo que pasa Es que Gustavo Está recontra perseguido Haciendo que todo el mundo Vigile En caso En caso En caso De que aparezca De los alamanca Todos creen Que está muerto Todos creen Que está muerto Menos él Cuando le dice Acá le dice También que El chico que trajiste Para que trabaje En la cocina Le dice Me dijiste Que tenía experiencia En comida Y Mike le dice Que dos años En McDonald's Le dice A lo que Gustavo Le dice No es suficiente Vas a tener que Buscar otro Que tenga mejor calidad Para pollos Y no muestran La puerta de la casa No acá No Cerramos en eso Y cierra ahí Está todo preparadísimo El búnker De Gustavo El búnker de Gustavo Tiene dos casas unidas Lo que me parece horrible Es que no hay un búnker Propiamente dicho Hay un túnel Que lleva a otra casa Hay un túnel Que lleva a una casa A la otra Nada más Va a haber Obviamente Nico Va a haber más De estos Los capítulos Que vayan saliendo Prepárate para lo que pueda pasar Me hace pensar En True Detective El capítulo Del plano secuencia Larguísimo En el barrio ese No sé por qué Pero espero que haya Algo así Llegamos al final A la escena final Kim Con Saul Goodman Que viste que las escenas finales Siempre son como Una especie de epílogo Del capítulo En la que vemos que Hay un Que Kim no le cuenta nada A Algo importante Que me salteé Que yo venía diciendo Que esto es importante Para el personaje de Kim Cuando Mike Le encara a Kim Le dice Te estoy diciendo esta voz Porque me doy cuenta De que entre ustedes dos Vos sos Como la posta Le dice Vos sos la dura No me acuerdo muy bien Exactamente la palabra Que le dice Pero como querías entender Que ella es Sí, sí La que tiene La batuta La que lleva la batuta Y viste La que la tiene clara Eso es Importantísimo Sí, sí No sé si será Un indicio De que Kim va a trabajar Para ellos Lo cual no cree No No creo que Kim Trabaje para Gustavo Fring No Pero es un Así un statement Es muy bueno De cómo son las cosas Todos sabemos Que Kim es la fuerte Acá lo dijeron Viste Y el capítulo termina Con que Jimmy encuentra La oficina Que va a ser Que va a ser La oficina De Breaking Bad Otra vez Esta cosa Que Lo que tiene Better Call Saul Es algo tan grasa Pero que lo hace Con tanta clase Que es que se la pasan Tirando tindicios De Breaking Bad Como una especie De fanservice Y lo hacen tan bien Y me gusta tanto Como que Uy De Breaking Bad Es de Breaking Bad Esto es de Breaking Bad Esto es de Breaking Bad Es que Claro Es eso El chiste No es decir Ah es de Breaking Bad Sino Viste como Claro Por acá se llega A Breaking Bad Y bueno Acá está la La oficina La que va a ser Su oficina Hay un inodoro Muchos inodoros Muchos inodoros De esta temporada Si Que tendrá El inodoro ese dorado Que onda con ese inodoro dorado Y bueno Eso fue el capítulo 4 De Better Call Saul De Final Season Estamos esperando Ansiosos El capítulo 5 Gracias por compartirlo Con nosotros Muchas gracias chicos Si este video Este podcast Más que video Esta charlita Les gustó Compártanla Con sus amigos Y amigas entusiastas De Better Call Saul Los invitamos A que se suscriban Al canal Hablamos de Historietas Coleccionismo Y ahora evidentemente También de Series Al menos de esta serie Quizás películas En el futuro Y síganos en Instagram Para enterarse Cuando subimos videos nuevos Gracias Por estar ahí Nos vemos la próxima Better Call Saul Vamos a ver Vamos a ver